Se oyen muchos ruidos, se oye que suben corriendo las escaleras, que bajan, que abren las puertas. Literal se vio cuando iban a abrir la puerta, pero eran garras y se veía negra. ¿Esto ha pasado siempre aquí en la casa o es nuevo? Tenemos como unos dos años. Y la sombra que veo en mi cuarto, porque ya han sido varias veces, es alta. Rompo, retiro y destierro, sello esta casa para que ya nadan y nadie los moleste, que nadie entre y que nadie venga a este lugar a molestar. ¿Ustedes por qué creen que pase todo esto? De hecho yo tengo unas muñecas en mi cuarto y esas muñecas, está una, la de mis quince años, es una roja. Y esa dice un niño que cuando vivíamos en la otra casa que me lo asustaba. ¿Todavía no eres miembro en mi canal de YouTube? Bueno, pues te invito para que te hagas miembro en este mismo instante. Es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es irte a mi canal Alberto del Arco y dale clic en unirme. Ahí te va a preguntar qué tipo de miembro quieres ser y también todos los beneficios que obtienes con cada uno de los miembros. Por ejemplo, los miembros legendarios pueden estar conmigo en un chat constantemente donde platicamos de algunas cosas y les mandamos videos. O también pueden ser como preferentes si es que quisieran ir a acompañarnos a alguna investigación paranormal en algún sitio. Pero así como los legendarios hay muchísimos otros más como el cazafantasmas, el explorador y el investigador paranormal. Cada uno es muy diferente y cada uno tiene un valor también muy diferente a este miembro en este momento. Bueno, primero muchas gracias por la confianza en nuestro equipo para tratar de ayudar con la situación por la que están pasando. Pero antes me gustaría saber qué es lo que está ocurriendo con ustedes o por qué creen tener algún trabajo de brujería. Cuéntenme. Por las cosas que están pasando. ¿Qué pasa? Se oyen muchos ruidos. Se oyen que suben corriendo las escaleras, que bajan, que abren las puertas. Yo en mi cuarto he visto una sombra negra para dar junto a la puerta, que no me deja dormir, me pone muy nerviosa. Y por los ruidos se oye mucho que bajan las escaleras y he visto muchas sombras. En el baño ella entró y una garra le quiso abrir la puerta. ¿Una garra la viste? Sí, literal vi, yo estaba sentada en el baño y literal se vio cuando iban a abrir la puerta, pero eran garras y se veía negra. Y yo lo único que hice fue aventar más la puerta, pero fue una garra. ¿Qué tan grande era esta garra? Pues, era grande, o sea, una mano grande. O sea, la mía era esta chiquita. Yo hasta en la sombra de la pared y era casi lo doble de mi mano. Ok. Y la sombra que ve en mi cuarto, porque ya han sido varias veces, este, es alta, casi más de un metro y medio y me está viendo muy fijamente. ¿Esto ha pasado siempre aquí en la casa o es nuevo? Es, pues, tenemos como unos dos años, ¿eh? Dos años que hace, sí. Hace poquito, como dos semanas, la vi parada aquí en las escaleras. Estábamos, teníamos una reunión ahí afuera y, este, me dio por voltear a las escaleras. Y igual ahí parada y sus ojos mirándome así muy fijamente. Y ya, cada ocho días nos ponemos ahí a, viene toda la familia y nos sentamos, pero allá. Y ya todos, este, han visto un niño. Tenemos niños, pero grandes. Y ya a la hora que la ven, este, ya los niños ya se fueron a dormir al cuarto. Y han visto un niño que corre y todo. Yo no lo veo, pero sí lo oigo. ¿Ustedes por qué creen que pase todo esto? Pues, no sabemos. No sabemos, pero sí. No sabemos, pero sí nos han asustado, este, antes. Apenas se fueron una, mi hija y su pareja, dormían en el cuarto de a medias. Y también otro día ella me platicó llorando que también había visto la sombra. Yo le platiqué cómo la vi y me dice, es lo mismo que yo vi. Y también la asustó, pero no sabemos por qué. Pero tiene dos años para acá. Yo antes, en la otra casa donde vivíamos, yo sentía a una niña. Y veía y la escuchaba. Y esa niña, este, yo le dije, mamá, se vino conmigo. De hecho, yo tengo unas muñecas en mi cuarto. Y esas muñecas, está una, la de mis quince años, es una roja. Y esa dice un niño que, cuando vivíamos en otra casa, que me lo asustaba. Y cuando yo me las traje aquí, yo las acomodé en mi cuarto igual y todo. Y me decían a los niños, es que tu mona nos asusta. Pero yo decía, no tiene por qué. Pero yo a veces ya lo usaba como para decirle a ellos. Como broma y que no se metan a mi cuarto. Pero ellos sí salían corriendo, corriendo y asustados. ¿Qué les hacía? Que mi sobrino más grandecito, tiene diez años, él me decía que la mona le hacía así. Pero la asustaba y que los ojos se le saltaban. Entonces, que la mona se le movía y los asustaba. Y yo decía, pues es la presencia de la niña porque yo le decía, la niña es muy celosa. Entonces, la niña no quería que nadie estuviera en el cuarto. Y me hacía travesura la niña. Yo llegaba y encontraba mi maquillaje o cosas tiradas. Pero yo decía, era la niña. Pero de cuando empecé a ver esa sombra, yo a la niña ya no la siento. Yo siento que o me la corrió o no sé. Pero yo no sé si era buena la niña, pero ya no la siento a la niña. Es la misma entidad. Es la misma. Lo mismo que ver la sombra alta, flaco, delgado, corpulento, manos grandes. No era una garra, era una mano muy grande. Es la misma niña. Las entidades pueden representarse de diferentes formas. Y a veces se representan en niños, en personajes pequeños. Para crear esa confianza y que no los saquen o que no los ahuyenten o que los dejen vivir en el lugar. O para crear menos miedo. Pero es la misma entidad. Es la que está parada ahorita y en las escaleras y no se está viendo. Por eso te digo que es alto, es delgado, es hombre y como si estuviera todo de negro. Sí, yo una vez lo vi aquí en las escaleras y ya temprano le digo, ay, ya ni te esperas a la noche, ya parada. Y yo volteé y, ay, ya volteé y dije, ay, ahora sí ya lo vi. Y bueno, aquí también lo que logro notar es que hay un cúmulo de cosas que hacen que ustedes puedan alejar este tipo de entidades. Los fantasmas buscan mucho las cuestiones de estancamientos, de cosas que no sirvan, tilichero y todo eso. Porque esa obscuridad los alimenta a ellos. Desde que llegué yo sentí la piel de gallina porque luego luego se siente la energía. Todos los que viven aquí vibran bajo, tú estás muy enferma, te has sentido muy cansada, débil, adolorida. Me duro mucho mis piernas y hasta horrible. La espalda baja te duele y las rodillas no las aguantas. Y todo esto es porque ya se acostumbraron a vivir con esa entidad y esas entidades viven de nuestra energía como seres humanos. Y esa energía te la empiezan a robar y lo primero que empiezan a doler son las coyunturas. Todas las rodillas, espalda baja, cuello, codos, muñecas, todo ese tipo de cuestiones son las que empiezan a doler porque te están absorbiendo la energía de tu cuerpo. Y de ahí ya vienen enfermedades crónicas, se puede convertir en diabetes, el corazón. Pues luego que yo presumía de que yo no tenía presión, o sea la presión y apenas tengo como tres meses de descuento. Sí, tenemos unos mareos que no se te quitan. Y de hecho también se nos hacía raro porque no padecíamos de nada. Y primero nos han pasado muchas cosas así. A mis hermanas, la más grande, pues perdió dos bebés. A una de mis hermanas me la atropellaron, a la más chica también. A mi papá me lo internaron de urgencia por el páncreas. Y a mí me operaron de urgencia del apéndice. Y todo fue así. Todo lo veía muy bien. Sí, es lo que te digo, o sea va creciendo. Al principio es una inestabilidad emocional muy fuerte, donde te cuesta mucho trabajo levantarte, como mucha flojera, mucha apatía, mucho enojo, muchas peleas. Y luego ya se empieza a convertir en enfermedades físicas. Mi mamá hace poquito murió, tiene un año o cuatro meses. Y aquí la teníamos en este cuarto. Y ya vinieron todos sus muertitos a verla. Y con todos platicó. Y nomás una persona no la conoció, estaba así, trachada. Me platicó ella, ya también ya deliraba y todo eso. Me dice, mira esa persona, esa señora que está ahí, no me habla ni me dice nada. Dice, pero ahí está. Le digo yo, pues córrela. Dile que si no te va a decir nada, si no viene a visitarte. Porque ella todo el tiempo estaba platicando con la gente que venía. Y yo le digo a mis hijas, le digo, ¿qué no abriría un portal mi mamá? Le digo de que toda la gente estaba viniendo y todo. Es normal, cuando una persona está en ese estado, pues todos dicen que está agonizando y chalala. Pero la realidad de las cosas es que sí, es como si estuvieran tomando lista de los difuntos que ya se fueron antes que ellos conocidos. A veces son desconocidos para ellos, pero porque no se acuerdan realmente que pudo haber sido alguien que conocieron de niños. O puede ser inclusive hasta gente de vidas pasadas. Pero en realidad no se abren portales. ¿Se abrirían si tuvieran aquí las cenizas o si…? Sí me da escalofríos. Yo en la noche, si a mi esposo hasta que se va y se mete, yo me duermo. Cuando estoy muy cansada, sí, se entra ella. Pero cuando está acá afuera o aquí, que a veces está un poco serio, o sea que no se quiere ir a dormir allá, y yo no duermo. No duermo, estoy nomás en la cama con nervios, con miedo y ya me pongo a rezar y todo y no, el miedo no me deja. Pero cuando está él, sí siento escalofríos, pero sí me duermo. No es normal, o sea, no puedes pensar que es tu mamá porque… No, y además pues no le tengo miedo a mi mamá ni nada, pero sí siento como escalofríos, como… Sí, definitivamente sí hay aquí una presencia oscura, no podría decirte el porqué. Puedo intuir que es algo circunstancial porque conozco la zona, esta zona del sur de Guadalajara era un camino real por donde pasaban y tiraban gente, cuerpos y cosas, o enterraban tesoros y bla, bla, bla. Entonces es muy bien conocido que todas estas áreas eran panteones secretos y que nada más venían a tirar gente. Entonces puede ser algo circunstancial de algo que se alojó porque tienen todos los elementos para que una entidad se pueda alojar en el lugar. Por lo que les explicaba de las cosas que no utilizan y todo ese tipo de situaciones, ayudan a que estas entidades vivan de esa energía y tengan la manera de subsistir dentro del lugar. Entonces digo, no es regaño, no los estoy juzgando, pero la primera tarea para que puedan ustedes ya vivir sin que estas cosas se alojen en este lugar es deshacerse de todo aquello que ya no utilicen a la basura. Hay que tirar todo, hay que mantener el lugar con un orden, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, para que estas entidades no tengan donde alojarse. Sí, pues allá arriba mi esposo trata de tener acomodado porque tiene toda su herramienta de trabajo y todo, ocupa muchísimo. Mi equipo son las estas escaleras y todo eso, los de esos que tiene, de estos, es pura herramienta que tiene. Pero pues eso de alguna manera ayuda a que se estanque la energía y por ende estas entidades puedan vivir. Yo ahorita lo que puedo hacer por ustedes es hacer una liberación de la casa, básicamente es una limpia la casa, pero pues esto te puede ayudar unos dos, tres meses, pero si tienen que tener un orden especial. Ya me tardaría mucho en decirles cada cosa, pero igual ya después del video les podemos dar una asesoría para que acomoden las cosas de tal manera que ya no les afecte, que el dinero les rinda porque no les está rindiendo nada el dinero, que la salud ya llegue a esta casa porque todo el mundo si no se enferma uno, se enferma el otro y así sucesivamente. Y pues que ya no estén estancados porque luego de repente mal logran guardar un dinerito o algo cuando ya se les gastó porque ya se descompuso una cosa, se descompuso la otra. ¿Por qué? Porque los entes que hay alojados aquí absorben la energía de esos artículos. Entonces igual podemos hacer una liberación y en base a cómo se ven las cosas, pues ya también ver la posibilidad de ayudarlos a ustedes, pero ya personalmente para liberarlos también ustedes de todas esas enfermedades y de esa pesadumbre que traen todos en general. Desde el más chico hasta el más grande, todos nomás no ven las suyas. Sí, las criaturitas lloran mucho, tengo dos diarios ahorita que están aquí, diario lloran, diario están peleando y esta niña es bien estresada de verlos, de oírlos. Ah, pero ella es un genio así de por sí. Me digo que no se le metería a Chucky. No, ella es genio, o sea, genio y postura hasta la sepultura, entonces eso ya es algo que ella tiene como característica. Igual sí podemos dulcificar un poquito su carácter, pero pues eso ya lo haremos conforme vayan viendo resultados con lo de la limpia y sus limpias personales también. Sí me gustaría hacer como una liberación para ver si podemos lograr sacar ese catrim. Tiene como forma de catrim, ¿verdad? Este, que está aquí alojado y que de repente se representa en una niña que no es una niña, es el mismo personaje y este, y pues a ver si no hay manifestaciones. Yo sí preferiría que pues nada más hubiera, pues al menos sacar al chavito para que no se vaya a cargar algo y este, y hacer el ritual. Ok, bueno, vamos a comenzar entonces. Listo, ¿qué vamos a hacer Luis? Pues bueno, con su autorización lo que vamos a hacer va a ser una liberación de su casa para sacar malas rachas, energía negativa, salaciones, peleas, enfermedades, todo tipo de maldad, o inclusive esta sombra energética que se alojó aquí. Sí, insisto, no logro identificar el por qué está aquí, o sea, no hay una razón específica, pero sí creo que es porque buscaba la obscuridad que genera algunas casas. Entonces, puede ser que en algún momento dado hayan ido, no sé, a una iglesia, o hayan ido a un sepelio, o a un lugar donde se lo trajeron y aquí se alojó, es algo circunstancial. Pero lo que sí es que esta entidad les está afectando bastante, tanto en su energía, en su salud, en su economía, e inclusive hasta como en familias. O sea, de repente están como muy peleoneros, están como muy separados, como cada quien en su rollo, y eso no es normal, porque no era normal hasta hace unos años. Entonces, con esta liberación vamos a tratar de sacar a esta entidad para sacar estas malas energías. Entonces, hice una mezcla ahí de algunas hierbas especiales ya preparadas que nos van a ayudar a liberar la casa. Este humito se llama saumar. Vamos a hacer un saumerio para liberar la casa, purificarla, limpiarla y avientar este mal espíritu que está aquí alojado. Lo primero que vamos a hacer es sellar la puerta para que ya nada pueda volver a entrar. Todo esto se hace con fuego. Todos sabemos que el fuego se utiliza mucho en el esoterismo para sellar, para limpiar, para alejar y para romper con todos estos daños que hay aquí. Y ya después de ver cómo se dan las cosas, ya veríamos si a ellos también los citamos ahí en el consultorio para que vayan personas divertidas. Muy bien, excelente. Pues entonces vamos a comenzar. En la puerta dejé preparada un caso de cobre. Vamos a prenderlo. Rompo, retiro y destierro. Sello esta casa para que ya nadan y nadie los moleste, que nadie entre y que nadie venga a este lugar a molestar. Rompo, retiro y destierro y sello las ventanas de esta casa para que nadie pueda entrar y nadie pueda mandar ninguna brujería. Deshago toda maldad que quieran para ellos y los mando a los pies de Cristo para que no regresen jamás. Acá había otra ventana, ¿verdad? ¡Ay, el gatito! Rompo, retiro y destierro todo mal que quieran para ellos. Pido al Poder Supremo de Dios que asume el mando y se lleve consigo todo mal que quieran para esta familia. Este es a Mario de que dejo a las puertas de la casa de esta familia. Queme, rompa, retire, destierro todo mal que quieran para ellos. Saco toda entidad, todo mal, toda brujería, toda hechicería que quieran para ellos y lo mando a los pies de Cristo o a donde regresó. Vamos a rociar esta. En esta loción saco, limpio, destierro todo mal que quieran para esta familia. Y que toda maldad, toda maldición, toda salación, todo ente de bajo astral que no pertenezca a este lugar, sea redimido y mandado a su remitente. Si es que es una brujería la que hay en esta casa, que salga en este instante y no regrese jamás. Si estás en esta casa alojado, manifiéstate en este momento. ¿Puedo subir? Sí, sí. ¿No quieren atender ahí a la puerta? ¿Pueden abrir la puerta o no, Luis? No. ¿Alguien está tocando? Entonces no sé si desde la ventana quisieras preguntar. Hacia el lado. Para. Rompo, retiro y destierro con todo mal que quieran para esta familia. Y saco toda maldad, toda maldición, toda salación, toda obcecación, toda brujería, toda hechicería. ¿No lo conoce? No. Y pido al Poder Supremo de Dios que asuma el mando y se lleve consigo todo mal que quieran para ellos. En ese baño es donde hay la mano que hay en la casa. Con este somerio, saco todo mal, toda maldición, toda abcecación, toda obcecación. ¿Qué te encuentras? Desde las puertas arriba no están muy cómodos. De hecho, aquí veo la sombra. Me están mirando. Y esa es la que dicen que los... Este es tu momento de manifestarte para que te puedas ir a descansar a donde tengas que estar. Esta casa no te pertenece ni a esta familia. Rompo, retiro y descierro todo mal que tienen para estas familias. Y con este somerio, ¿qué hago? Retiro todo mal que quieran. ¿Todo bien ahí arriba? ¿Todo está pasando por allá? ¿Todo está bien? Sí. Les tuvieron golpes. ¿Ahora sí se oyen? Les tuvieron golpes que venían de aquí arriba. ¿Esta figura la hicieron por algún motivo en especial? Mi hermana. ¿Pero? Este, como ella hace tatuajes, ella se agarró y dibujándola. ¿Pero les dijo si tiene algún significado en especial? No recuerdo. No, no es ni una. Está bien. ¿Pero lo hizo consciente? Sí, sí. Ella como dibujante, como tatuadora, ya se agarró dibujándolo. Igual, si está mal, lo hacemos. No, no, no. Lo pintamos. Es que es un símbolo de equilibrio, pero lo que se me hace muy raro es que lo hayan... ...rayado así, nada más encima. Comúnmente, ese tipo de manifestaciones son cuando tienen una posesión o algo de ese estilo. O una inestabilidad emocional. Pues sí, estaba. Sí, es esa, sí. Sí, estaba. Pero no manifestó como tipo posesión, como que salía de sí y no la podían regresar. No. No, no más. Ella se encerraba y ella se agarraba dibujando. Ella es como mi polar porque ella si no quería hablar con nadie, no sabía. Sí, se encerraba. Ahí se estaba encerraba mucho tiempo. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, no era como una manifestación de tipo posesión. No, no, no más bajaba enojada y histeria, pero... Pues sí, bueno, es que a lo mejor sí, ya no nos querían hablar. Cuando estaba así enojada, ella bajaba, a veces comía y ya venía... Pero no hacía cosas irracionales como gritarles o decirles a hablar en otro idioma. Tranquila, no, ella tranquila. O sea, ya de que bajaba y muy serio. Oye, Siga, ¿cómo me necesito? Bien. Ya con eso sabíamos que estaba enojada. Y ya se venía y se metía y era todo. Y ella no adora a la Santa Muerte, vuelvo a decir. ¿Tan seguro? Sabe que a mí me platicó ella un tiempo que vivieron en una casa donde adoraban a la Muerte, a la Santa Muerte, y que las asustaron mucho. Y ella se nos platicó que la retó, que le dijo que las dejara en paz, que le gritó y todo. Y fue al templo, le dieron agua bendita, le dieron velas y todo, y se las puso. Pero se salieron de esa casa. A lo mejor también ya trae, se les pegó algo. Es que esa es la parte que me llamó la atención. Siento como de ahí viene, ya ves que te había dicho que no sabía por qué se había metido en esa entidad. Ella puede ser como... ¿Quién la trajo? Quien la trajo, el puente para atraer esa mala energía. Sí, porque ya se comentaba que había... Bueno, ya lo estamos sacando. No se ha querido manifestar como tal, pero ya con el samario que estamos haciendo, esta agüita pues no es cualquier agua, es agua bendita de siete templos, exorcizado, que traen algunos elementos que ayudan a ahuyentar eso. No es el típico agua bendita, que solo bendice y nada más los alborota. Nosotros una vez fuimos a, porque nos dijeron que fuéramos a... Pues a ver, sí, que nos ayudaran y todo. Y fuimos y me dieron agua, pero no sé que si era pura agua bendita. Pero no me dieron que nos la tomáramos. Nos dieron a tomar esa y nos dio un vasito. Vine y regué, les recé, Padre Nuestro se puso a crucecitas en los espejos. Y acá, y acá, y cuando iba... Y dije, Recio, yo no te quiero aquí, te sales de mi casa. Iba bajando aquí cuando me grito y todavía se me enciende el cuerpo y me grito. Pero no grito así. Bueno, no alborotaste. Bueno, vamos a seguir. Aquí está el cuarto de mi hijo. Este hogar no pertenece. Este hogar me pertenece. Sí, déjalo molestar a este hogar. Ellos necesitan la paz y el amor de Dios. No es una promesa que hay en game para ti. Se retira todo mal, que se quiera para esta familia, y después se formó un dios, sello las ventanas de esta casa para que nada ni nadie pueda entrar, y se retire todo mal, que quieran para ellos. Si es un mal puesto, que se vaya de aquí, si es muy mal deseado, que se vaya de aquí. Pasa, quédate, pasa, quédate, pasa, quédate. En este momento voy a descansar, ahora no me voy a poner. Cambio el olor muchísimo, ¿no? Bueno, ahorita es demasiado rápido para poderlo percibir, pero les aseguro que si salen unos 10, 15 minutos después de que nosotros nos retiramos, la casa se va a sentir, se va a oler, y se va a sentir muchísimo más tranquila, más en armonía. La tarea de aquí es, sí, tener como más orden, sobre todo en las áreas cercanas a la entrada, para que pueda entrar la buena vibra, que pueda entrar la salud, que pueda entrar la estabilidad, y hay que hablar con la muchacha esta, porque yo tengo mis severas dudas de que sea cierto que no la adoró. A lo mejor ahorita ya no, pero sí en su momento probablemente sí haya hecho algo, o el simple hecho de haberla retado es como darle la venia a la blanca, de que pues sí existe y de que pues de alguna manera le tienes como un respeto o que crees que está ahí. Entonces, eso pudo haber sido el puente para atraer esa entidad que se alojó aquí. Y yo creo que también más o menos concuerda con las fechas en las que hablábamos que se empezó a todo revolver, a raíz de que ella regresó de esa casa donde estaba, y entonces todo se empezó a revolver mucho. Digo, ya dimos por dónde llegó, ya con este ritual, yo entonces les voy a dejar un poco de agua de limpias, ya preparada, para que lo sigan rociando y en caso de que quede algún remanente o algo, o sigan sintiendo algo después de un par de días, lo vuelvan a rociar sin rezar ni decir nada. Ya lo que hice con el saumerio y las hierbas estas es suficiente, pero si llega a pasar, lo vuelven a rociar y ya. Más vale tenerla y no necesitarla que necesitarla no tenerla. Aquí la van a tener ahí guardada, la ponen atomizada y si llegan a ver donde lo vean, ahí lo rocian para avientarlo. Ya no se acostumbren a vivir con él, ya no hagan como si no existieran, mucho menos. Y otro consejo que casi siempre le digo a todas las gentes, cuando lo vean, ni se asusten, maltratenlo. Díganle malas palabras, grítenle que aquí no es su casa, córranlo, tal cual, para que él sepa que no es bienvenido y que por ende se tiene que ir porque ya no es un lugar donde tenga que estar. ¿Vale? ¿Alguna duda más que tengan? ¿Algo que quieran saber? No sé si consideras también que a lo mejor te han ido al consultorio próximamente. Le digo que nos mandaron una lechuga o no, lechuza, perdón, una lechuza. Una lechuza, diario en la noche, como a las siete y media, ocho de noche. O lechaba, empezaba a la vez. Y hay una gran diferencia, la lechuza hacía como no sea la lechuza o la escuchaban como risa. No, le hacía el chit, chit. Estábamos aquí parados en la cocina y hacía eso, y a veces acá afuera. Sería raro, coincidencia, pero mi hija nomás la maltrató y le dijo, vete de aquí porque nadie te invitó. Y otro día mi hija se amaneció siendo dañada. ¿La que le gritó o la otra? La que le gritó. La que le puso. Son la representación de las brujas. Y cuando hace de esa forma como la lechuza es nada más que te está avisando que los quieren dañar. Pero cuando se burla de ti es porque ya los dañaron. Entonces sí puede ser que ande ahí alguien cercano a ustedes que les haya hecho algún daño. Ya con esto sí me dan la pauta para que se hagan una vuelta al consultorio y que se limpien como familia. Para que no vayan todos, que nada más vaya... La persona que está arriba, ¿no? Que parece tener una posición y que atrajo a la creativa. Que vaya tu hija a la otra y que lleve una foto de cada uno de los integrantes de la familia. Y a través de ella los vamos a limpiar a todos y a través de la foto. Para que no tengan que ir todos. Y para sanarla a ella en caso de que sí haya hecho algún trato o de que sí se haya traído algo consigo, pues quitársela de encima y hasta le va a ayudar a quitarle esas depresiones constantes que tiene, esos cambios de humor como muy raros y esos maltratos a todos. Vamos a ayudar a calmar un poquito su temperamento. Y por ende pues nos vamos a ayudar a todos. Claro. Es que si te dijera que tú, pero tú estás ya bien enfermo, o sea, tú no aguantarías limpiarlos a todos, aguantarías limpiarte tú misma, pero no a todos. Entonces mejor la chica esta, le quitamos eso y tú ya este... Ey, mamá es que no pasa nada porque apenas tiene, ¿qué será? Como no... Pero es la embarazada. No, 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 no. Es mi hija, la menor, la que sigue de ella. No, no pasa nada. Pero le digo que sí aguantará porque apenas tiene como, ¿qué será? Casi cinco meses, ¿de qué? Que dejó su droga. Ah, es que ella... Era marihuana. Por eso. Es... Pero... Es parte de lo que te estoy diciendo. Todas esas depresiones ahogan sus depresiones y sus malestares emocionales que no sabe de dónde vienen, pero ya descubrimos de dónde, este... en las drogas. Entonces las limpias van a ayudar a que ella ya no se tenga que refugiar en eso y no tenga que ahogar sus penas y lo que siente y no sabe explicar en ese tipo de situaciones. Entonces para ella va a ser más fácil después de las limpias llevar un tratamiento, este... Dejar las drogas, estar más estable y bla, 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 bla. Y pues a través de un grupo, de un grupo de tequeros. Un grupo de tequeros. Y que está trabajando el gay, que pareja mucho allá en el equipo. Sí. Ahí va a ser una cuestión de que ella también acepte, eh. O sea, ella también depende mucho de si ella está dispuesta a hacer eso. Porque luego también cuando están en grupos, pues les dicen, no vayas a esto, no hagas el otro, bla, bla, bla. Y les habla mucho de religión. Entonces es muy respetable, no lo juzgo ni mucho menos. Pero pues ya también depende de si ella tiene la voluntad de ayudar. Ya en caso de que no, no se conflictúe, no lo obligue ni nada. Ya vemos quién sí puede venir. Entonces dice que si no va ella, pues va mi esposo. Que sería lo mejor. Que vaya papá, que es el alto jerarca de la familia. Y pues así, este, repartimos más fácilmente. No quería que él, porque pues él también anda mal y demás. Sí, anda muy, muy mal. Anda muy mal, muy adolorido, este. Pues lo aguanto. Pero... Dice que él aguanta. Pues vamos bien. Vamos bien, pero la primera opción es la chica. Para sanarla directamente a ella. Si no, ya lo hacemos a través de usted. Con todo gusto. Vale. ¿Alguna duda? No. Bueno, pues entonces nosotros nos retiramos. Van a cambiar las cosas aquí. Van a ver poco a poco. Y pues ojalá y le hagan caso a Luis y que vayan con ellos al consultorio. Sí. Porque seguramente les hace mucha falta también. Nos va a ayudar más todavía. Ok. Si no hay nada más que hacer, nos retiramos y les agradecemos muchísimo. Sí. Muchas gracias Kevin. Gracias a ustedes. Muy bien. Pues nos retiramos. Sí. No.